Casa del Amarichu y del Dulce, vinimos a comer el asadito como les dije anteriormente. Este es el living comedor, por si acaso dos teles, si hay ningún problema, sin miseria que no se note. Claro, claro, Ana Belén, la nena mimada de la casa. Acá tenemos, Alejandrita, ¿cuántos años tenía acá? Mirá que lindo. Y a Dani, cuatro cinco. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Vamos girando, vamos saliendo del comedor. Acá hay mucha gente y hay que prender más luces. Hay que prender más luces porque si no, no se ve. ¿Tenés luz? La pieza. No, no la apaguen. No me apaguen las luces. A ver, la pieza, ¿para qué voy a prender? Sacando caras, sacando las caras que estoy filmando. Las caras, las zorrillas, las caripelas, por favor. Estoy filmando la casa, no las caraduras. A ver, Dulce, la cocina. Mirá la cocina. ¿Qué? ¿Los pastoreó? ¿Cómo labura? ¿Quién te lo hizo? No, 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 no. ¿Qué? Ah, sí, yo sí. Sí, yo sí. ¿Quién habrá venido Villanino o... ¿Qué? ¿Los tiró? Qué lindo quedó todo. Ah, Dulce. Los felicito los dos. Para que lo vean en Buenos Aires, los parientes, las amistades. Como de costumbre no puede faltar el almanaque gaucho. Hermosa, hermosa. Permiso, permiso. No se puede hacer una película acá. Mirá, mirá lo que tengo que poner acá. Mirá, mirá qué cara hermosa. Dios te salve, quiero hacer una novela acá no puede. Nunca en tu vida. El dormitorio de los huéspedes. Y acá duerme la negra y Agustín, acá me suben a la parva los dos. ¿Ah, sí? Bueno, Dulce, esto sale en internet y lo va a escuchar el Agustín, ¿eh? Así que... Está sordo. ¿Está sordo? Muy bien, seguimos. Seguimos saliendo. Y ahora estamos yendo para el quincho. Sí, si llueve no nos vamos a mojar, ¿no? Cuadros de los grupos de la Gedionda. Padritos, más televisores. Este no sé si no tiene un contrato con Apeche. Apeche. Un hermoso cuadro que le dieron a mi hermano hace tiempo. Al buen vecino. Nominado al buen vecino, nunca lo ganó. No es cuestión de ganarlo, está nominado. Eso es lo principal. Tiene otro. Acá hay otro, a ver, Marichu, mostrámelo. Ese es un EF. Ah, de los... Cierto. Mi leuchita lo ganó también una vez. Acá. Acá hay otro del buen vecino. Sí, estamos con gente buena. Y acá abajo tenés un cartel del Día del Amigo. Ese jugo que salió en la cabeza. Por ahí él trabajaba en la Gopotá. Qué bueno. Qué bueno. Y acá cuando el dulce era flaco y era joven. Ahora no están ni flacos ni jóvenes. Y acá los nenes. Qué lindo. Bueno, seguiremos sacando fotos luego y después la vamos a poner en internet para que la vea toda la familia. La mesa ya está puesta. Sí, sí. Que la vean la Susana. Se está haciendo el asadito. La Dani, la única que trabaja en la familia, sacando al dulce. Dulce, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, hermano? Es como él. ¿Alimento balanceado? Igual. La Coca-Cola. Hasta luego. Don Balbo.